Últimos detalles para las elecciones presidenciales en Bolivia. Las boletas para los comicios son resguardadas por la policía y el ejército como si fueran oro, hasta su entrega bajo la custodia de las autoridades electorales. Cada camionete está yendo con un efectivo, ya sea para algunas rutas militar y para otras rutas policial. En los camiones está yendo la Fuerza Delta, lo que es el área urbana. También lo están esperando en los recintos, lo que es para el ambiente seguro, también un efectivo. Estas maneras van a llegar a un recinto, se va a desguardar, se va a precintar y se van a desguardar con su custodia. Ante las acusaciones por fraude después de las últimas votaciones, tras las que el presidente Evo Morales resultara reelecto, las autoridades electorales buscan generar la confianza entre la población, extremando las medidas de seguridad. Pero para una parte de la población, lo más importante es que el país recupere su estabilidad. Sin embargo, el clima político de los últimos meses no dejó de hacer mella en la confianza de la población en uno de los países con más dificultades económicas de América Latina. A nosotros los comerciantes no nos llega bien del gobierno fijo. Lo que queremos es que haya estabilidad económica, porque nosotros vivimos del día a día. Así, en este ejercicio electoral, no solo está en juego la presidencia del país, sino la credibilidad de las instituciones en la nación andina. Gracias. 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 Gracias.